Oye, vamos entonces a comenzar la clase, vamos a comenzar con nuestra primera canción que vamos a escuchar hoy. Y esta canción, quiero que escuchen los instrumentos musicales que participan en esta canción, ¿ya? Así que vamos a iniciar con eso. Así que atentos, 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 para que podamos escuchar la canción, ¿ya? Así que comenzamos con la primera canción de hoy. Música Despierto y veo el sol nacer y ir despierto y siento tu amor crecer. Sigo recibiendo el poder cambio transmuto y energizo a la vez. Tanto como el árbol del ayer me nutro de tu ser. En mi pibes colores sumergido estoy. Agradezco hoy, agradezco hoy. Alba que con calma abriga en su llegar para despertarme con tu mirar. Despierto y veo el sol nacer y ir despierto y veo el sol nacer y ir despierto. Vamos a comenzar. Oye, uno de los primeros que tenía la mano levantada fue el Tiago y fue el Mateo. Así que vamos a partir con el Tiago y después con el Mateo. Tiago, cuéntame, ¿qué instrumento escuchó usted? Tienes que activar el micrófono, Tiago, para poder escucharlo. Ahora sí lo escuchamos, Tiago. Escuché una batería, un tambor y una trompeta. Excelente, Tiago, muy bien, excelente. Oye, ahora voy con mi amigo Mateo. Muchas gracias, Tiago. Voy con mi amigo Mateo para escucharlo. Mateo, ¿qué instrumento escuchó usted? ¿Qué instrumento escuchó usted? ¡Tiumpeta! Excelente, muy bien, Mateo, gracias. Oye, vamos a ir con los hermanos. Los hermanos que son tan simpáticos, mis amigos, del Matías y el Luis. Así que le vamos a activar el audio. Chiquillos, uno cada uno. Cuénteme, ¿qué instrumento escucharon ustedes? Yo soy Luis. Mira, ¿me escuché? Uno solo, Luis. Di uno solo. Trompeta, violín, bambú. Ya uno, ya uno solo, uno solo. ¿Y tú, Mateo? Me escuché. Trompeta y batería y guitarra. Y también una canción. Una canción. Y pajaritos. Oye, chiquillos, muy bien y excelente como siempre, Matías y Luis. Me encanta. Muy, muy, muy bien. Excelente como siempre. Gracias. Oye, vamos a ir con mi amiga Almendra. Almendra, te escuchamos. ¿Qué instrumento escuchó usted, Almendra? Trompeta, piano, tambor y pajaritos. Eso, excelente. Eso, excelente. Oye, voy a ir ahora con mi amigo Gabriel. Gabriel, tienes que activar el micrófono. ¿Qué instrumento escucha usted, amigo Gabriel? Escuché un... Tengo una para... Trompeta. Exacto, trompeta, muy bien. Eso. Una flauta esta. Eso, muy bien. Escuché una trompeta. Ya. Una flauta. Ya. Un tambor. Una batería. Guau, Gabriel. Y una guitarra. Excelente, Gabriel. Como siempre. Muy bien. Me encanta. Excelente. Oye, vi que el Dylan te va levantando la manita, así que vamos a escuchar al Dylan. Dylan, cuéntanos, ¿qué instrumento escuchaste tú? Trompeta. Ya. Trompeta. Excelente, entonces, Dylan. Muy, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Dylan. Oye, vamos a ir con mi amigo. Aquí voy a ir con la Samantha, que la Samantha está levantando la manito. Samantha, te escuchamos. Hola, como quieras de la clase. ¿Estás huyendo en la clase? Una batería y una trompeta. Muy bien, Samantha. Excelente. Muy, muy, muy bien. Oye, voy a ir con mi amigo, Dylan. Voy a ir con mi amigo, Dylan, para que pueda activar. Sí. Para que pueda activar su micrófono. Dylan, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Buenos días. Saluduro. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. También saludamos a la mamita. Sí, yo se muevo. Se muevo. Lo sabemos. Lo sabemos. Oye, pero, Dylan, ¿escuchaste algún instrumento musical de la canción que escuchamos recién? Que yo escuche trompeta y batería y piano. Oye, qué excelente, Dylan. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Dylan. Gracias. Gracias a ti por participar. Muchas gracias. Oye, voy a ir con mi amigo Oscar. Voy a ir con mi amigo Oscar, que está ahí súper pendiente. ¿Verdad, Oscar? Te vamos a activar el audio, Oscar. Gracias, Marce. Voy a ir con mi amigo Oscar para que el Oscar pueda activar el micrófono. ¿Ya? Oscar, ¿puedes activar el micrófono desde tu casa? Sí. Ahora sí. Oscar, ¿qué instrumento escucha usted? ¿Ya? 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 Ya. Es excelente, muy, 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 muy bien. Oye, algunos me están diciendo que no me ven tan bien, porque quizás es culpa de mi súper internet que tengo yo, que de repente se me cae un poco la clase. Pero espero que puedan escuchar lo más bien posible. Oye, voy a ir con mi amigo Oscar. O sea, con mi amigo Gaspar, con mi amigo Gaspar, que no lo hemos escuchado decir del instrumento. Así que, Gaspar, ¿qué instrumento escucha usted? Una trompeta y una batería. Bien, excelente Gaspar, qué preciso, muy, muy, muy bien. Oye, voy a ir con mi amiga Antonella Carvajal para escucharla. Antonella, ¿qué instrumento escucha usted? Ahí llegó el Kevin con la estrella de la muerte. Antonella, ¿qué instrumento escucha usted? Estaba activado el micrófono, Antonella. Actívalo de nuevo. Eso, ahora sí te escuchamos, Antonella. Cuéntame, ¿qué instrumento escuchó? Está por ahí la Antonella, ¿no? Sí te escuchamos, Antonella. ¿Qué instrumento escuchó Antonella Carvajal? Una trompeta. Una trompeta, excelente. Muy, muy bien. Oye, ¿qué me falta por acá? Acá creo que me falta la Emily y el Bastián. Así que voy a ir primero con la Emily y después con el Bastián. Emily, ¿qué instrumento escuchó usted? Batería y trompeta. Excelente, Emily, muy, muy, muy bien, excelente. Oye, vamos a ir con mi amigo, muchas gracias, Emily. Y vamos a ir con mi amigo, mi amigo Bastián, que está ahí bien tapadito para el frío, porque hace frío igual esta mañana, así que vamos a escuchar a mi amigo Bastián para que me pueda contar qué instrumento escuchó él. Ya, pues, Martín, no quiero opinar. Ya, pero no hay ningún problema. Después, si quiere, me puede comentar qué instrumento escuchó, ¿ya? Ya. Muchas gracias. Oye, y vamos a ver al Juan Miguel, que parece como que se... Fue un poco el Juan Miguel. Vamos a escuchar a Juan Miguel para que me cuente qué instrumento escuchó él, así para que active también el audio desde su casa. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás? Responde. ¡Una trompeta! Excelente, muy, muy bien. ¿Habrás escuchado algún otro instrumento? ¿Qué otro escuchaste? ¿Cuál? ¿La flauta? ¿Cuál? Pero dile. ¡Una trompeta! Ah, excelente, entonces, Juan Miguel. Muy, muy bien. Y muy buenos días por ahí en tu casa. Espero que estén todos muy bien. Oye, vamos entonces a continuar. Vamos a escuchar nuestra última canción para que ya pasemos a lo que es el canto como tal, como les dije la semana anterior. ¿Ya? Así que vamos con nuestra última canción. Atentos con la musiquita. ¡Gracias! 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 Noche eterna Mamayucá Un día incierto Mamayucá Mamayucá De tanto sumergir En las verdiginosas Cascadas de los cielos Mamayucá De tanto sumergir En las verdiginosas Cascadas de los cielos Desapareces Cota a gota Te haces tan pared Que llenes con baña de viento Mamayucá Materia ignota Mamayucá Espacio pudorada Mamayucá Ya vamos a dejar hasta ahí El Mamayucá Oye, gracias también Para los que estuvieron bailando Y escuchando la música Así que excelente Voy a partir con mi amigo Mateo Osorio Después con el Tiago Así que Mateo Te escuchamos ¿Qué instrumento escucha usted? Sigo las manos Ya, vamos con el Mateo primero Y después con el Miguel Excelente Mateo Muy bien Muy, 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 muy bien Excelente Oye Eso Oye, voy a ir con mi amigo Juan Miguel Y después voy con mi amigo Tiago ¿Ya? Tiago Espérame nomás Espérame un poquitito Voy con mi amigo Juan Miguel Que yo lo escuché muy despacito Diciendo el instrumento ¿Cómo? Yo escuché Una 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 Muchas gracias Muy bien Oye, ahora voy con mi amigo Tiago Como le había dicho anteriormente Después voy con mi amigo Oscar Eh Tiago Cuéntame ¿Qué instrumento escucha usted? Ahora Escuché una trompeta Excelente Muy bien Tiago Oye Ya te había dicho Pero te lo vuelvo a repetir Me encanta tu Gorrito Así que muchas gracias Tiago Oye Voy a ir con mi amigo Voy a ir con el Luis Y después primero Y después con el Matías Así que Luis primero Y después Matías ¿Ya Luis? Cuéntame ¿Qué instrumento escucha usted? Luis Trompeta Violín Y tambor Excelente ¿Y el Mati? ¿Qué escuchó? Yo escuché Violín Guitarra Y Y batería Excelente Chiquillo Muy bien Son unos secos para la música Yo te he sido Oscar Sí Ahora voy con el Oscar Muchas gracias Samantha Por recordármelo también Oye Voy con el Oscar Ahora sí que voy con el Oscar Oscar ¿Qué instrumento escuchó usted Oscar? Oscar Trompeta ¿Ya? Batería Excelente Guitarra Excelente Muy bien Muchas gracias Oscar Seco, seco Como siempre Oye Voy a ir con mi amigo Dilan ahora Voy a ir con mi amigo Dilan Dilan Cuéntame ¿Quién instrumento escucha usted? Una trompeta ¿Ya? Batería Excelente Muy bien Dilan Muy, muy, muy bien Felicitaciones Buen día Eso Bien Súper, súper Dilan Me encanta Muy seco Cador Eso Oye Dijiste hartas cosas Así que muy, muy, muy bien Excelente Oye Ahora voy con mi amiga Almendra Voy con mi amiga Almendra Para que me diga ¿Qué instrumento escuchó la Almendra? Escuché ¿Qué escuchó? Tala Zamboy Lompit Y flauta Eso Excelente Muy bien Almendra Felicitaciones para usted Muy bien Oye Voy a ir entonces Ahora con Voy a ir con mi amigo Gabriel Voy a ir con mi amigo Gabriel ¿Estará disponible ya el Bastián Para que sea el siguiente? Voy a ir primero con Gabriel Ya Gabriel, cuéntame ¿Qué instrumento escuchó usted? Una batería Ya Un tambor Una trompeta Piano Unido de voz Y guitarra Y guitarra Muy bien Gabriel Muchas gracias Gabriel Excelente Oye voy a ver si está Ahora si está disponible mi amigo Bastián ¿Estará disponible? Voy contigo Samantha No, creo que no Todavía no Y entonces voy a ir con la Samantha Entonces Samantha Voy contigo Bueno Samantha Tienes que activar Eso Muy bien Samantha ¿Violín? Ya Escuché un violín Batería Y luego Y tecla Exacto Teclado ¿Sí? ¿Ya? Sí Y quiero reeléctrica Casi me equivoco No, pero súper bien Súper bien Samantha Seca Felicitaciones también para ti Oye voy a ir ahora con mi amigo Dubian Voy a ir con el Dubian Ya que está ahí esperando ¿Verdad? Dubian Vamos ¿Nos puede contar qué instrumento escuchó usted Dubian? Dubian Yo quería escuchar torreta y batería Dubiano Eso Muy bien Dubian Eso Excelente amigo mío Felicitaciones Muy bien Gracias Gracias a ti Oye voy a ir con mi amigo Gaspar Voy a ir con mi amigo Gaspar ahora Gaspar Cuéntame ¿Quién instrumento escuchó usted? Hay que activar el micrófono desde tu casita Gaspar ¿Ya? Ahí sí Ahí sí Una guitarra eléctrica Ya Batería Excelente Piano Violín Eso Muy bien Bien Gaspar Excelente Como siempre Muy bien Muchas gracias también Ahí A toda su familia Y saludos también Oye vamos a ir también ahora Vamos a ir con mi amiga Antonella Carvajal ¿Ya? Para que la Antonella pueda activar el micrófono desde su casa ¿Estará por ahí? ¿O le ayudará a ayudar a Kevin? ¿Podrá activar el micrófono desde su casa? ¿Podrá activar el micrófonito la Antonella? Ahora sí te escuchamos Antonella Cuéntame ¿Qué instrumento escuchó usted Antonella? ¿Qué instrumento escuchaste Antonella? Ayúdala por Kevin Vas Eso Había voz Excelente Oye Lila Kevin Que muchas gracias también por ayudarte Que eso es muy importante para nosotros Muchas gracias Gracias, gracias Gracias Kevin Oye Y no Me faltaba la Emily ¿Verdad? Me faltaba la Emily Emily Vamos a escuchar a la Emily Para que me cuente Qué instrumento Escuchó de esta canción Una batería y una guitarra Una batería y una guitarra Bien, excelente Muy, 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 muy bien Oye, veo que muchos están haciendo otras cositas Así que súper bien Oye, vamos, mira Ahora vamos a comenzar O vamos a ver unas canciones Que traje, tengo un cancionero Ahora tengo un cancionero Inmenso de canciones Para ustedes ¿Ya? Así que vamos a partir Con las canciones más sencillas Que yo me imagino Que ustedes ya se conocen ¿Ya? Así que vamos Se las voy a mostrar Ahí para que también Esté la mamita y el papito Que pueda ver Las canciones estas ¿Ya? Para que le pueda ayudar También a leer ¿Ya? Entonces Hoy día vamos a comenzar Con una de estas canciones Que es súper sencilla Y es súper, súper, súper Fácil ¿Ya? Me imagino que más de alguno Se la sabe ya ¿Ya? Así que Les voy a invitar A que dejen activado Su micrófono nomás Porque yo sé que Ustedes se la saben Ya Miren, esta canción Es súper sencilla Y la vamos a ir repitiendo Todo junto Así que activen Nomás su micrófono Dejen todos los micrófonos Activados Porque la idea Es que cantemos ¿Ya? Ya lo activé Así que vamos a escuchar La canción La voy a cantar Después la cantamos Conmigo ¿Ya? Vamos a cantar Ahora que escuchamos recién la canción ¿Quién puede levantar la mano? ¿Quién conocía? Está linda ¿Quién conocía? Lo sabía ¿Quién sabía? ¿Quién sabía la canción? ¿Quién sabía? Muchísima ¿Quién sabía? ¿Quién conocía esta canción? ¿Se la sabía? ¿Quién se sabía de estas canciones? ¿Muchas canciones? Oye, entonces, ¿muchas se sabían de esta canción? ¿Muchas se la sabían? ¿Muchas se la sabían? ¡Muchas canciones! Ya, oye, le voy a preguntar una cosa a la Samantha, Samantha, para que actives el micrófono en tu casa, ¿ya? Samantha, ¿tú conocías esta canción? Sí. ¿Sí? ¿La habías cantado antes? ¿La habías cantado antes, Samantha, esta canción? No. ¿Eso sí? Sí, eso. Oye, y si yo te hago, si cantamos toda esta canción, ¿podrías cantarla conmigo? Vale. Ya, vamos. Entonces... Atenta. Un, dos, tres, y... Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tiene hambre, cuando tiene frío. ¡Ay, excelente! ¡Muy, muy, muy, muy bien! ¡Muy, muy, muy bien! ¿Qué es la canción? ¿Quién se te va a cantar esta canción? Levanta la manito el que quiera cantar esta canción. O si no, vamos directamente a la canción número dos. Vamos directamente. ¿Quién quisiera cantar esta canción? Hoy veo a la almendra que está levantando la manito y el Gabriel. Así que voy a ir con la almendra y el Gabriel para cantar. Primero la almendra y después el Gabriel. ¿Ya? Almendra, te voy a activar. Tienes que activar el micrófono donde de tu casita. Ahí te escucho, almendra. Ahora sí. A ver. Activa el micrófono. Vamos, almendra. Activa. Eso, y sí. Oye, almendra, ¿tú te sabías esta canción antes? Sí. Qué bueno, excelente. Oye, ¿y la puedes cantar conmigo? Sí. Excelente. Entonces vamos a cantarla todos juntos, ¿ya? Entonces, atenta, vamos a comenzar. Ay, ay, se me enredé un poquito. Vamos a comenzar el micrófono. Un, dos, tres, y los pollitos dicen Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Vamos a cantar una vez más, almendra. Un, dos, tres, y los pollitos dicen Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Bien, almendra, no sé, como que desapareciste de mi radar. Ah, no, ahí estás. Oye, almendra, muy bien y excelente. Muchas gracias y muchas felicitaciones también, ¿ya? Oye, y voy a ir con mi amigo Gabriel. Oye, Oscar, tú vas a cantar la canción siguiente, ¿ya? O sea, Mateo. Mateo y Oscar van a cantar la canción siguiente, así que vamos primero a escucharla. Pero vamos a escuchar a Gabriel primero que va a cantar esta canción. Gabriel, ¿tú te sabías esta canción? Sí. Ay, qué bien. ¿La puedes cantar conmigo? Sí. Excelente. Entonces, atento. Un, dos, tres, y los pollitos dicen Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Bien, Gabriel. Oye, Gabriel, acuérdate que hoy día, si te quieres conectar al taller de guitarra, es hoy día a las cinco y media de la tarde, ¿ya? Con este mismo link para ingresar, te voy a estar esperando, ¿bueno? Yeah. Excelente, muchas gracias. Oye, voy a ir ahora, vamos a retomar una cancioncita, que es la siguiente. Vamos a mostrarle otra cancioncita, que yo sé que también se la saben, sus papitos se la saben, así que vamos a avanzar hacia la canción. Es, 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 es. La voy a tocar para que la podamos escuchar antes. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte centellar En el cielo junto al mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte centellar Ya, oye, ¿quién se sabía esta canción? Quizá alguno se la sabe con otra letra ¿Quién se la sabe con otra letra? Quiero escuchar al Mateo Sí, porque el Mateo hace rato que me estaba levantando La manito Mateo, ¿cómo estás? Bien Yo solo sé ponerlo en inglés A ver, ¿la puedes cantar en inglés? No, en castellano no sé Ah, pero no importa Si quieres le pega un bilingüe Y la canta en los dos idiomas Oye, Mateo, te voy a ayudar A cantar esta canción, ¿ya? Pero si tú te la sabes con otra letra, la puedes cantar Con tu otra letra, ¿ya? Ya, Mateo, así que vamos a partir Quiero decir en inglés No importa, cántala en inglés Cántala como te la sepas Un, dos, tres Y Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte, centella En el cielo sobre el mar En un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte, centella Mateo, ¿la puedes cantar en inglés ahora? ¿Y yo toco solamente la guitarra? No, Mateo ¿O no, Mateo? Ya, ya, Mateo Voy a tocar la guitarra solamente, ¿ya? Un, dos, tres Y Es que, linda, ¿dónde estás? Quiero verte, centella El cielo y en el mar ¡Eso! Un diamante de verdad Es que, linda, ¿dónde estás? Excelente, que bien Mateo, muchas gracias también a la mamita papita que te ayudo ahí, así que excelente. Voy a ir con mi amigo Tiago, mi amigo Tiago está levantando la manita y después voy con el Oscar, porque al Oscar le había dicho que tenía que cantar también, pero voy a ir con el Tiago primero ya que está levantando la manita. Tiago, tienes que activar el micrófono desde tu casa, ¿ya? Ya. Tiago, ¿te sabías, conoces esta canción o te la sabías desde antes? Me la sabí, te decía antes. Ah, muy bien. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿te será? En el cielo, en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Oye, excelente y aparte lo cantaste muy bien y hermoso. Felicitaciones, Tiago, muy bien. Me encantó cómo la cantaste. Te voy a regalar unos aplausos para ti. Muy bien, Tiago, excelente. Muchas gracias, Tiago. Oye, voy a ir con mi amigo el Oscar, porque el Oscar que le había dicho hace rato que iba a cantar a la canción conmigo. Así que le vamos a activar al micrófono al Oscar, ¿ya? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Oscar, ¿tú conocías esta canción? Sí. ¿Sí te la sabes? Sí. No. ¿Sí o no? ¿No? Oye, Oscar, entonces yo te voy a ayudar un poco a cantarla y tú también me ayudas a cantarla a mí, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Un, dos, tres, y... Estrellita, ¿dónde estás? Quiero ver la planta ella en el cielo sobre el mar. En diamante de verdad, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte centellar. Ya. Oye, si no se la saben, no se preocupen, porque yo esta semana, igual como lo hice la semana anterior, les subí unos videos de las canciones. Y esta vez va a pasar lo mismo, ¿ya? Así que para que lo puedan ver desde sus casas y después practicar las canciones. ¿Ya? Entonces yo les voy a subir para que también sepa la mamita, el papito, que vamos a escuchar y vamos a decir esas canciones. Oye, pero, para finalizar ya, porque ya nos pasamos un tiempito, me gustaría que cantáramos por última vez el cucú, ¿ya? Para que así las cantemos todos juntos y ahora sí que activen todos sus micrófonos para que podamos poder escucharlos a todos, ¿ya? Así que los voy a activar a todos y poder escuchar el cucú, ¿ya? Exacto. Ya, chicos. Espérate, espérate. Eso, muy bien, excelente. Oye, pero algo, algo me está pasando aquí. Algo me está pasando, ¿por qué? Yo quiero escuchar porque dije, mi amigo Bastián, ahora sí quería decir una cosa, así que le vamos a activar el micrófono al Bastián antes de cantar todo junto la canción, así que, ¿o no? ¿No? ¿No? Ya, bueno, Bastián, entonces cantamos todos juntos, cantamos todos juntos la canción, ahora sí que sí, para despedir. Lo que es 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 lo que ¿Has salido? Un, dos, tres, cinco. Oye, ¿la podemos cantar un poco más rápido? ¿La cantamos una vez más rápido? No, Tupia. Un, dos, tres, cinco. ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Un, dos, tres, cinco! Oye, amiguita. Entonces, vamos a parar la clase ahora, ya. Y les voy a subir los videos de las canciones que nos aprendimos hoy, durante la semana. Así para que les puedan entrar en el canal y les hagan sus plazos. Así que nos vamos a despedir. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chicos! Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. chau chau emily que estés bien Chao, chao Chao, Kevin, que estéis bien Chao Chao, chao Chao, que estén bien Besitos para ustedes, los quiero mucho Chao, Bastián, que estéis bien Chao, Bastián, cuídate Chao, Oscar Chao, Oscar Chao, Oscar Chao, Oscar Chao, Oscar Chao, Cáscara Chao, Cáscara Chao, que estén bien Chao, Gabriel Chao, Almendra Chao, amigos, que estén bien Los quiero mucho Chao Chao Chao, amigos, que estén bien Nos vemos Adiós 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 Chao, Rubia Adiós Adiós Gracias.